He afirmado que la educación de calidad y la seguridad pública generan competitividad, pero también he afirmado que otros factores de gran peso que contribuyen a elevar esa productividad. Por eso hoy presento a ustedes los resultados que hemos hecho en 12 meses por la competitividad de Chihuahua para que se integre al mundo y cree empleos de calidad. Seguimos siendo fieles a nuestra convicción de que el mejor modelo de crecimiento económico es el que se impulsa desde el desarrollo de sus regiones. Entendemos que el desarrollo regional es el único capaz de generar riqueza y distribuirla con más equidad y justicia, que es el que crea las mejores condiciones para que el pequeño productor se integre a las cadenas productivas y de valor en las grandes empresas. Y es el que abre oportunidad de crecimiento a los jóvenes emprendedores y les consolida con ello esperanza cierta. Sabemos que la competitividad empieza en la propia casa y empieza en las fortalezas de las actividades primarias de la base económica de Chihuahua. Sigo pensando que el campo es el sitio preferido de la patria mexicana. En el campo tenemos oportunidades de crecimiento que no hemos sabido aprovechar ni como país ni como Estado. La experiencia de la gente es nuestro mayor activo. Hoy reitero, no hay habitante del campo de Chihuahua que no sepa hacer ganadería. Se están haciendo productivas 18 millones de hectáreas con vocación ganadera. Por eso hemos entregado más de 1.250 tractores y equipamientos para la recuperación de agostadezas. Con ello, es mejor para lograr que la humedad consolide la recuperación del cultivo del agua. Este esfuerzo es elemental, pero si no hay pasto, no hay ganadería. Estamos trabajando para tener más y mejor ganado. Al finalizar de este año, estaremos entregando 3.000 toros de registro y 20.000 vaquillas de calidad genética. Construimos el primer rastro TIF en Delicias e iniciamos otros en diversas regiones. Estamos consolidando nuevos mercados que demandan carne de Chihuahua, como Rusia, Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, aún con todos estos avances, la ganadería enfrenta los tradicionales problemas de un prolongado estiaje de este año. Por eso nos hemos empeñado en ser suficientemente oportunos en los apoyos para la sequía. Pues como lo decía, cuando hay seca hay que apoyar al productor. No esperemos encontrar solo los cueros. Agradecemos la voluntad del señor Presidente de la República, porque vamos a emprender un programa para auxiliar de emergencia a todos los ganaderos de Chihuahua, salvar nuestra ganadería y estar en la mejor condición del año próximo iniciar en el nuevo procesamiento con más competitividad de la ganadería de Chihuahua. ¡Gracias!